Tv Perú llegó a un poblado sin agua y sin luz, pero con aguerridas mujeres que mantienen los comedores populares y en medio de la crisis social y política continúan repartiendo alimento a las familias vulnerables. Conozca el otro San Isidro de Lima. Las mujeres somos luchadoras y siempre podemos salir adelante, no hay obstáculos. Todo está caro en el mercado, ya no encuentras la papa cuando está a $3.50, entonces ya no nos abastecemos en nuestros sellos comunes. ¿Qué le enseño yo a mis hijos, señorita? ¿A retroceder o seguir adelante, a luchar? Tenemos mamita de Apurímac, tenemos Huancabelica, Huánuco, Cerro de Pasco. En una zona en la periferia de Lima, entre arenales, calaminas y mucha necesidad, un grupo de madres hace frente al hambre con sus ollas y cucharones. En el Perú existen más de 3.300 ollas comunes, solo en Lima son 2.400. TV Perú ha llegado hasta la olla a comunos vencedores en San Isidro, pero San Isidro que muestra la otra cara de la capital. En este San Isidro no hay un olivar, ni casas hacienda, ni una cancha de golf. Han tratado de copiar un poco de Lima, tenemos la avenida Las Casuarinas, han venido la verdad, ellos siempre se esfuerzan, cavan los cerros, plantan su casa y estamos tratando de levantar ciudades. Tampoco hay modernos edificios u hoteles de reconocidas cadenas, sino silos, baldes e interminables caminos cuesta arriba. Cuando llegan en este sitio al menos se darían cuenta de cómo vivimos en partes cerros, ellos quizás viven en su mundo, no saben cómo es vivir en cerros. No tenemos luz, no tenemos agua, los tanques se acaban en una semana, ahora que es verano y tenemos que ahorrar las cisternas también para que ven. Pero si hay algo que sobra, son las agallas y las ganas de salir adelante, trabajando en equipo. Estamos procediendo, ya estamos repartiendo nuestro almuerzo, acá está nuestro tallarín, acá está nuestra olla, donde todavía tenemos un poco más, donde todavía falta repartir, ya ahí la señora está terminando de freír el hígado. No, es segundo, hoy día no alcanzó para la sopa de hueso con verdura. 60 raciones diarias son entregadas a dos soles a las personas más vulnerables. El anuncio de la ampliación del presupuesto para las ollas comunes por parte del Premier Otárola, a 223 millones de soles a nivel nacional, les da esperanza. Aplaudimos que de una vez por todas se haya manifestado y termine el desconcierto de las madres, la inseguridad que hemos tenido todo este tiempo de si iba a haber o no. Pero hace falta más coordinación entre las autoridades. Muchos alcaldes en provincias desconocen el decreto de reconocimiento de ollas comunes y el presupuesto, no facilitan la inscripción. Que vamos buen grupo al MIDIS, vamos a las municipalidades y un poco acá nos hacemos escuchar. Pero en provincia, nuestras madres, una gran mayoría no es letrara, no tienen la menor idea de cómo hacer su solicitud o cómo ir. Van a la municipalidad y le dicen no hay presupuesto porque no son escuchados en primer lugar, no accedan a una justicia, no acceden a un presupuesto ya reconocido por ley. Las dirigentes de los diferentes comedores populares se unieron en un pedido para recibir capacitaciones, talleres y cursos que puedan ayudarlas a desarrollar un trabajo en sus hogares y autogestionarse en confección, corte de pelo, manicure, trabajos que les permitan no alejarse de sus hijos. Hay mamitas que hacen así, este tipo, así por ejemplo la vecina que hoy día cocinó, ella la vecina, ella hace este tipo de, y esto se va a vender en su balde por el mercado caminando, ¿no? Con Foncodes podemos hacer un núcleo ejecutor para que las mismas madres comiencen por ejemplo a trabajar en sus escaleras, reforestando sus lugares, haciendo sus muros de contención. Pero la capacitación es básica, por favor. Me dirijo al gobierno en general, al Congreso. Como Guillermina, que es madre soltera y hace costura de prendas, le pagan por destajo. Carecemos de servicios básicos, como es la luz, que a veces se baja por lo que es este provisional y ya uno ya no puede avanzar ya con el trabajo, porque se apagan las máquinas y aparte si uno le esfuerza se malogran. Estuve haciendo lo que son este, yoguer. ¿Tú lo has hecho? Ajá. ¿Y esos dónde los venden? Estos los venden en Gamarra. O sea, ¿tú haces cuánto producto? Yo por ejemplo la semana yo hago 150. ¿Tú sola? Yoguer, sí, yo sola. La creación de un cunamá sería de gran ayuda para mujeres como Adelie, que es madre soltera y hace unos días vio como su casita y sus cosas se quemaron por una vela prendida. La atención psicológica es urgente, pues el abandono de hogares por parte de los hombres ha incrementado. Adelie esconde sus carencias frente a sus hijos, pero eso sí, aprendió a no tolerar el maltrato. Una mujer nunca puede aguantar este golpe, es el machismo, porque no hemos nacido para que alguien nos pega o estar sufriendo maltrato. Es como dice bien claro, cuando uno ama, no creo que te dejas, que te lastima, ese no es amor. Entonces hay muchas mujeres que dicen por mis hijos voy a aguantar todo, pero es mentira. Yo diría a todas las mujeres que viven mal tratados, decidir y decir basta, hasta aquí nada más. Estas mujeres no quieren las cosas gratis, sino que les den las herramientas necesarias para capacitarse y acceso a la educación para sus hijos. Yo le pido encarecidamente a las empresas privadas, a todas las personas de buen corazón, a las personas que tienen ese don de poder colaborar, conocer con las demás personas. Necesitamos talleres para nuestros comedores y ollas comunes, para nosotros poder salir adelante. Un San Isidro distinto, un comedor con mujeres cuyas fuerzas parecen ser infinitas, pero ellas son de carne y hueso y lo único que buscan es que sus hijos accedan a los mismos servicios y derechos que usted y yo, como todos los peruanos.